Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no y ella sí Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu Ya la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china, tomate Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu Ya la luna vino y le dio tos, por comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá, y por el charquitoquito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu Ya la luna baja desde allá, y por el charquitoquito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu Ya la luna baja desde allá, y por el charquitoquito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu Kiu